Sí, yo creo que nos hemos preparado muy bien. Tuvimos 15 días al haber jugado con Quilmes. La fecha esa que fue para el fútbol nos sirvió, primero para reincorporarme yo y un montón de chicos que faltaban y hacer casi una mini pretemporada, jugar un par de amistosos, que eso es muy bueno también, y tratando de plasmar una idea en un cambio de sistema que hemos hecho. Así que la verdad que salió muy bien. Bueno, hay que tratar de llevarlo a cabo mañana. ¿La semana más difícil de que estás en Mitre? Sí, estoy acostumbrado yo al fútbol. Yo al fútbol estoy acostumbrado. Sí, si hubiéramos, por eso, tío, uno de la bronca, no hubiera podido estar ni con Agropecuario ni con Quilmes, porque con Agropecuario yo creo que el equipo no mereció perder. Bueno, jugó bien. Ellos tuvieron dos o tres llegadas, nada más, no hicieron nada más. Y con Quilmes el primer tiempo jugaron, el segundo no. Pero bueno, si hubiera conseguido un triunfo con Quilmes, hoy estaríamos también en el lote de los cuartos, que hay un montón de equipos con 14. Y en este es un torneo donde ganás dos o tres partidos, te posicionás otra vez arriba. Entonces, estamos en busca de eso. ¿Vas con cambios mañana? Sí, 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 un cambio de sistema y un cambio de algunos jugadores. Y hoy termino de definir, sobre todo en el medio y en ataque, como solamente tengo dos posiciones que tengo que definir ahora en la pelota. Quilmes, hemos recuperado a un montón de chicos también. Zaya Vedra, el físico está bien. El Titi González, el Poma también está muy bien. Así que bueno, el Sandroni está bien en esa posición. Así que vamos a tratar de hacer un muy buen partido. ¿Cómo lo vas a marcar? ¿Cómo le vas a jugar a este Tigre? Donde tiene un hombre como Magnin, que lo descuida y está la mente a eso. Sí, sí, mira, hemos enfrentado a muchos delanteros muy buenos, y a Beguet y a un montón de delanteros. Lo importante es no cometer los errores por ahí. O es el segundo gol de Agropecuario, una desatención defensiva, o no una desatención del sistema. O con Quilmes, el segundo gol es una jugada de una segunda jugada donde tenemos que estar concentrados y atentos. No es porque Quilmes te llegó mano a mano. Entonces esas cosas hay que mejorarlas. Porque en Nacional B, muchos equipos apuestan a la flota quieta. Un partido que será bisagra seguramente en esta historia para vos, ¿no? Sí, aparte lindo, puede jugar con el puntero. Puede jugar con el puntero. Más que para mí, para que el club le vaya bien. Yo soy una persona que ha afrontado un montón de dificultades en el fútbol, de momentos hermosos, momentos duros, momentos difíciles, momentos brillantes. El fútbol tiene eso.